Y también quisimos firmar la ley en el Día de la Mujer. Cinco mil mujeres, lo dijo el ministro. ¿Dónde pueden estar las mujeres más excluidas de Colombia? Pues casi todas las mujeres son excluidas, ¿cierto? Es una sociedad patriarcal, dice el feminismo. La nueva ley de alternatividad penal para mujeres cabeza de familia. Antes de llegar a prisión, las mujeres vivían en condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y pobreza. En su mayoría, las familias dependían de ellas y esto muchas veces las llevó a cometer un delito. Cuando una mujer llega a prisión, no solamente pierde ella la libertad, sino que su familia queda aún más vulnerable que antes. Por ejemplo, los hijos mayores se hacen cargo de sus hermanos y ahora sostener a la familia es aún más difícil. Esta nueva ley es importante porque permitirá a las mujeres pagar su condena con servicios a la comunidad. Así, ni ellas ni sus familias van a sufrir los impactos de la cárcel. Por eso, este proyecto de ley para 5.000 mujeres es tan importante, porque inicia otra manera de entender las cosas. Que la presa se junte con sus hijos liberada. Que el amor se pueda producir y no sea interrumpido por las cadenas. Después de muchas trabas, la Ley de Servicios de Utilidad Pública para Mujeres Cabeza de Hogar finalmente fue firmada por el presidente Gustavo Petro y ahora es ley de la República. Sin embargo, para que se pueda aplicar todavía hace falta una reglamentación. El Gobierno Nacional cuenta con seis meses para expedir un decreto que regule la forma en la que estos servicios van a ser brindados a la comunidad y en la que las mujeres podrán acceder a este servicio. También debe regularse en que entidades estatales o sin ánimo de lucro las mujeres podrán prestar este servicio. Una vez esta regulación sea aprobada, miles de mujeres condenadas por delitos leves, como delitos de hurto y delitos de drogas, podrán acogerse a esta nueva ley para pagar sus penas fuera de la prisión. Las mujeres que quieran acogerse a esta ley deberán demostrar que cometieron el delito por condiciones de vulnerabilidad que afectaba su capacidad de sostener el hogar. Por eso, esta ley aplicará para las mujeres que hoy están en prisión y también para aquellas que enfrenten ahora un proceso penal. Así, con una política criminal que adopta el enfoque de género, se logrará reducir el hacinamiento en cárceles de mujeres y reducir la vulneración a derechos humanos que se ven en ellas. Que quitar esas cadenas entre el amor es lo que nos permite ser una mejor sociedad, que se puede empezar a construir la igualdad entre la mujer y el hombre. Si liberamos a la mujer de la cárcel, cinco mil madres que van a encontrar a sus hijos, este es el proyecto de ley que yo voté siendo congresista en la Comisión Primera del Senado y que ahora, qué paradoja, no lo sabía en ese momento, como presidente de la República, firmo para que se convierta en ley de la República. Gracias, muy amados. Gracias, muy amados.